Hola amigos de Violeta de Agua, yo soy Olivia García y el día de hoy les voy a platicar sobre el grupo emocional número 7 de la categoría de Edward Batch, orientada a las personas que tienen un excesivo interés en el bienestar de los demás. Como pueden escuchar esta es una cualidad muy interesante de algunas personalidades que tienden a tener una capacidad de generosidad y de querer influir en otros para su mayor bienestar. Entonces eso los hace personas muy extrovertidas, con energía alta, con ganas de apoyar a otros, con ganas de mover las circunstancias y las situaciones y las acciones a favor de ciertas causas con tal de obtener objetivos que vayan más allá de un fin personal, sino que abarquen también consecuencias positivas para la mayor parte de las personas. Entonces es una cualidad extraordinaria y la comparten estas personas generalmente para cambiar algo en la sociedad y para marcar cambios oportunos y positivos. En el lado desequilibrado de estas personalidades lo que sucede es que se puede ver como imposición su punto de vista, puede llegar a aparecer un prejuicio también, pueden manifestar ese tipo de comentarios, opiniones sesgadas y que apuntan únicamente a escuchar su propia forma de ver la vida. Y sin tomar en cuenta lo que otros deseen o lo que otros quieran o lo que otros piensen. Entonces eso puede llevar a una serie de desequilibrios en ese sentido y que no se aproveche la cualidad que caracteriza a estas personas. Entonces bueno, el grupo es el número 7, son las flores de Chicory, Bearbine, Vine, Beach y el Remedio de Rockwater, los que comprenden esta categoría. Ya les platicaré en otros pequeños videos la cualidad de cada una y para que las conozcan un poco mejor. Bueno, que tengan excelente día y estoy a sus órdenes. Hasta luego.